Collado Villalba, capital de la sierra. La Comunidad de Madrid desde el pasado lunes está realizando pruebas de antígenos a vecinos de la zona básica de salud, Sierra de Guadarrama y Villalba Pueblo. Estos test rápidos se están haciendo en la carpa de la finca de la Malvaloca, donde la Consejería de Sanidad ha instalado un dispositivo para realizar estas pruebas. Un lugar donde además de mantener el aforo, se encuentra perfectamente ventilado. Durante las primeras jornadas han pasado una media de 900 personas diarias y la incidencia está siendo muy baja de infectados de coronavirus. El dispositivo para la realización de las pruebas está formado por profesionales del Suma 112 y de centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. También se cuenta con la colaboración de los servicios sociales para los casos positivos que precisen recursos sociales a la hora de guardar el aislamiento, así como protección civil de Collado Villalba en el control de acceso a las pruebas. La alcaldesa de Collado Villalba ha visitado la instalación de la carpa de la finca de la Malvaloca para interesarse de cómo se están desarrollando estas jornadas. Se está muy bien, habéis visto que nos hemos quitado el abrigo, hace buena temperatura, sabe muchísima gente manteniendo la distancia de seguridad. Esto va a muy buen ritmo, ayer se hicieron casi mil pruebas de test de antígenos, que era el día en el que comenzaban y el día en que todo estaba rodando. Y hoy vista la fluencia, que la veis por ahí al fondo, hay fila en la calle, la fila llega ahora mismo, llegaba hasta la urbanización de al lado, pero esta mañana ha llegado a llegar hasta pasado de la hora de la biblioteca por la cena de enfrente. La gente, como veis, está guardando la distancia, tranquila, bien. Y bueno, pues vamos a ello, esperamos que vengan muchísimo, porque es la solución para intentar bajar la incidencia de coronavirus en Collado Villalba. La solución es venir. Vengan todos los de la zona básica de salud, Sierra de Guadalama y Collado Villalba, polo fundamentalmente. Esperen a que reciban su mensaje, pero si no lo reciben, vengan sin recibir el mensaje. Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba, capital de la sierra.